Están reapareciendo bandidos de vieja data reconocidos por el país como el hombre Malboro que reaparece dándole dinero y cantidades importantes de dinero en billetes en efectivo al hijo del presidente de la república para la campaña presidencial. Qué asco, qué asco, pero no pasa nada. El hombre viene de cumplir una condena en los Estados Unidos de 18 años de prisión por narcotraficante y ahora es el íntimo amigo del presidente de la república al que le da dinero en efectivo para la campaña, como le parece pues. Y eso es el hombre Malboro. Y ahora aparece también David Murcia Guzmán, ¿se acuerdan? El gran destafador que acabó con cuanta gente, con los sueños de tanta gente montando un sistema piramidal repugnante. También está con deseos de acabar de cumplir su condena y de ponerse a servirle a la paz total de Colombia, Demar. David Murcia Guzmán. Pues doctor Fernando, David Murcia Guzmán, el cerebro que hay detrás de DMG después de 15 años de estar desaparecido, recuerde que estuvo en Estados Unidos por lavado de activos y ahora está en Colombia para purgar otra pena por delitos que cometió precisamente respecto a la captación ilegal de dinero. Pero dio una extensa entrevista a la revista Cambio en la que se refirió a su proceso, donde él dice más o menos que fue secuestrado, que le formularon y le imputaron unos cargos con base en una ley que no existía, según él. Evidentemente David Murcia no sé qué profesión tenga, dudo que tenga alguna, pues de derecho por lo menos no tiene idea. Tanto así que él dice que todo el proceso en su contra fue promovido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que daba las órdenes de capturarlo, trasladarlo y hacer una cantidad de cosas con él, de las que no se pudo defender. Se encuentra en un lugar del país, en una cárcel que la tramacúa, entiendo yo, muy cerca a Valle del Parque, donde está recluido, pero desde allí dijo cosas como, por ejemplo, señaló algunos abogados que le sirvieron a su causa, no quiso dar más detalles sobre esos abogados, él sigue en la lucha para demostrar que es inocente, que las tarjetas que daba prepago era una forma legal de poder captar los dineros y lo que le ha pedido el gobierno actual, doctor Fernando, es que le permita estar en libertad porque él, una vez salga de la cárcel, dice, va a poder ayudar a construir o reconstruir la vida de tantas familias que lo perdieron todo. Y dice que hay muchos miles de millones de pesos en todo el proceso de liquidación de EMG y que, precisamente, que si lo dejan en libertad, él puede revisar los temas y los datos para poder ayudar a esa reparación. Él dice que este sí es el gobierno del cambio, que por eso le solicita al presidente que le permita salir a trabajar y que con su trabajo va a ayudar a reparar a las víctimas que dejó por cuenta de la pirámide que armó y en la que cayó, pues, prácticamente medio país, porque habrá que ver cómo usted lo advertía. Lo recuerdo, doctor Fernando, cuando usted hablaba de los milagros de EMG y lo decía, no porque fuera real el milagro, sino porque usted criticaba y decía que no existía un negocio en el mundo que diera los rendimientos que estaba dando EMG. Lo recuerdo como si fuera ayer, las filas largas en Bogotá, recuerda, tratando de entrar a EMG. Bueno, claro. Era una especie de lotería que la gente se ganaba. Esas loterías no existen. Y eso era un montaje, un sistema piramidal para robarse la plata de la gente. Entonces, ahora David Murcia Guzmán también quiere ser parte del proceso, del nuevo proceso de reconstrucción del país. Él lo dijo, dijo que ya se encontraba en esa tarea como preso que es en el sistema penal colombiano, en la tramacueva de Valledupar, y que estaba muy contento porque él creía que así se construía paz. Dicho de otra manera, no lo han nombrado gestor de paz, pero después de esas declaraciones me da la impresión que lo que está diciéndole al gobierno es nómbreme gestor de paz, porque lo vamos a leer. Él pertenece a una de esas mesas de paz que están haciendo en las cárceles, y entonces ahí lo tendremos como actor importante en el proceso que quiere Gustavo Petro de Perdón Social y Segundo Paz. Hoy, 13 de marzo de 2023, está cumpliéndose un año desde que más de 57.000 antioqueños nos permitieron llegar al Congreso de la República como su representante. Nos ha correspondido una época compleja, difícil, una situación del país que cada vez se presenta con mayor ambivalencia e incertidumbre, pero estamos haciendo todo el esfuerzo por cumplir, por retribuir esa confianza de miles de antioqueños. Me levanto todos los días pensando cómo no decepcionamos a todas las personas que han creído en nosotros, y a los que no votaron también, por supuesto. Somos los representantes de este territorio antioqueño, pero en general de los colombianos, que creen en unas ideas y creen en lo que nosotros hacemos. Y hoy quiero aprovechar para agradecerle a nuestros equipos, a nuestros amigos en los municipios, en todo Medellín, Valle de Aburrá, de todas las subregiones de Antioquia, a quienes nos acompañan en las redes sociales. Gracias de corazón, llevamos un añito en el Congreso de la República, o por lo menos de haber sido electos, y quiero agradecerles con todo el alma por esa oportunidad que buscamos aprovechar en función de ustedes todos los días. Seguimos recorriendo Antioquia, aquí en el retiro común, el proceso de la pesada directiva para la Fundación Nacional Avanzado, buscando y encontrando interesantes candidatos al consejo, y estudiando las mejores opciones para que haya continuidad, y continuamos liderazgos en la candidatura del retiro. Seguimos al retiro según la continuidad de los buenos resultados de esta Administración y nos vemos Antioquia.